Querido amigo, déjame llorar contigo, ella se ha ido y me ha dejado en el olvido. Fue golondrina que ha abandonado por siempre el nido, sin pensar siquiera que he quedado solo con tanto frío. Querido amigo, tú sabes que te estimo, y que yo entiendo lo que estás sufriendo por este amor. Así es la vida, se pierde y se gana, hoy te ha tocado a ti, pero yo estoy aquí, querido amigo. Hoy estoy aquí, con el alma rota, llorando gota a gota, esta triste derrota, pagando el precio de amarla tanto. Y yo estoy aquí, tratando de aliviarte las heridas del alma, que te roban la calma, en esta vida hay que saber perder. Hoy estoy aquí, con el alma rota, llorando gota a gota, esta triste derrota, está triste derrota, pagando el precio de amarla tanto. Y yo estoy aquí, tratando de aliviarte las heridas del alma, que te roban la calma, en esta vida hay que saber perder. Hoy estoy aquí, con el alma rota, llorando gota a gota, esta triste derrota, pagando el precio de amarla tanto. Y yo estoy aquí, tratando de aliviarte las heridas del alma, que te roban la calma.